Tal y como estaba previsto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de Chimo Puig, han visitado el Centro de Refugiados, que se sitúa en la Ciudad de la Luz. Este centro es uno de los tres grandes centros que existe en toda España. Cuenta con una capacidad para 495 personas. Se ha inaugurado esta semana y además tiene como objetivo albergar a personas que salen de Ucrania por la invasión rusa y que se pueden quedar allí de uno a tres días, aunque este plazo podría alargarse de forma excepcional. El recinto abarca 7.600 metros cuadrados, de los cuales 6.200 son para habitaciones de tres y de seis camas, para garantizar la unidad familiar. Y los otros 1.400 metros cuadrados están formados por una zona de comedor ilúdica, con un área de esparcimiento que incluye un pequeño campo de fútbol de césped artificial. El área incluye 120 metros cuadrados para la recepción de refugiados, 90 para realizar PCRs, 150 para la Generalitat y otras 150 para Cruz Roja, que es la entidad que gestiona el centro. La visita a la Ciudad de la Luz ha sido el único acto confirmado para este jueves por parte del presidente Pedro Sánchez y Chimo Puig, en un complejo que ha abierto esta semana, tras ser avalado este lunes por la representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Gracias. 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 Gracias.